¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Project Zomboid y estamos prácticamente a nivel en el capítulo anterior. Lo que sí ya tengo las tiras esas de cuero y vamos a ver... ¿Aguja e hilo? ¿Dónde la puse? ¿La tengo por aquí? Sí, aguja e hilo. Vamos a ver si esto nos deja... No, aquí era. Esperen que estoy mareado todavía. A ver, chaqueta. Hacer, colocar ítem, examinar. Aquí estaba. Chaqueta de bombero, torso superior, mordisco, rasguños... O sea, está hecho mierda. Sastrería. Se requiere tela, aguja e hilo para reparación de la ropa. Tela. Tela, telita. ¿Qué tela, tela? Tengo... Esto, quítalo de ahí que me está mareando. Esto, ponlo aquí. Si no me equivoco, retales de tela. Tengo... Eh... Sí, llévate estos y aquí agarra... La mitad. A ver si ahí me deja. Hola. Se requiere tela, aguja. Ah, pero si la aguja e hilo no te la colocás donde corresponde, chacalín. A ver ahí. Si ahora me deja. Tampoco. Se requiere tela, aguja e hilo para la reparación. Tela tengo. Hilo. Y aguja. A no ser que no sea esa aguja de sutura. Y necesite... El kit de costura. Eh... Hola. Hola. Ah, y si me está diciendo no se puede reparar. Ahora me dice no se puede reparar. Tu puta madre. Recién me daba la opción. A ver. Vamos con otra ropa. Quería ver si le... Podíamos... Ahora me dice no se puede reparar. Pero estamos todos locos. Si recién me daba la opción. ¿O será por la razón? Hola. Eh, no se puede reparar. ¿Alguien me puede decir el por qué? Si recién me daba la opción. Bueno, después me podré... Me pondré yo por mi parte. A ver si puedo hacer algo. Kit de costura. Bueno, lo que es cuero y demás mierdas. Lo dejo allí. Eh, bueno gente. Mi idea era ponerme a reparar la ropa. Pero evidentemente... No podemos. O soy tonto y no... Y no lo sé. Y soy tonto y no lo sé. El hilo... Ah, también te quedas aquí. Eh, bueno. A ver. Eh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Esto está. Esto está. Esto está. Bueno. Mmm... Vamos... Epa, ¿está con sueño? No, apenado. Bueno, tampoco que nos quede mucho tiempo... Para dar vueltitas. Eh... No hay nada para cocinar. Vamos a... A ver. Dame unas... Ostras. Dame este maíz. Que no alimenta mucho, pero bueno. Estas gambitas. Y qué más. Bueno. Vamos a cocinar un poco. Un poco poquito. A ver. Esto era esto y esto. Aquí. A encender. Veamos. Qué tiempo lleva esto. Bueno. Viene más o menos todo. Bueno. Estas se están quemando. El maíz ya está. Y las ostras... Y las ostras... Ahí está. Maravilloso. Somos un chef del apocalipsis. Todo. Ostras adentro. Aburriéndose y apetado. Bueno. Alimentaron un carajo a las ostras. O sea. Es la misma mierda que en acá. Si te alimenta seis. Hijo de Dios. Si te alimenta seis. ¿Qué pretendes? Esto veinte. Me quita un poco de sed. Gracias. Y estas gambitas. Otro poquito más. Agua. No tenemos mucho. Ahora. Sí. Bueno. Vamos a salir. Un poco de excursión. Queda tiempo todavía. Queda tiempo. Como dijimos. Para el lado de la. Estación de policía. Después ya. Después yo fuera de grabación. Voy a terminar el perímetro. Y me voy a poner con lo de. Con lo de mecánica. A ver si puedo subir un poquito mecánica. Lloviendo. Qué raro. Qué raro. ¿Me sigue la chiquita? Bien. Sí. Si no me sigue. Estoy muerto. Aunque igual no descarto morir. Pero bueno. Creo que voy a aguantar un poquito más con esta señorita. Creo que vamos a aguantar un poquito más. A ver. A ver. Un poquito más de zoom aquí. Bueno. Por el momento aquí. Está tranquilo esto. De momento está tranquilo. Bueno. Ok. Sigue. Sí. Bueno. Estación de policía. Podríamos sacar armas. Y munición. Que de momento. No es mi prioridad. Pero. Bueno. No vendría mal. Tener limpio esto. No vendría mal. Aparte. Está bastante. Mira. 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 Bueno. Trata de no cagar la chacaline. ¿Qué haremos? Matarlos. A todos. En lo posible. Voy a hacer un poquito más de zoom hacia afuera. No te me acerques chiquita. Reventala. Muy bien. Eh. Cuidado. Uy. La celos carga. Dale. Otro más. Uf. Quédate ahí. Quédate. No. No te metas ahí nena. Me entró en modo. En modo ira. Entró en modo ira. Uy. Uy. Guarda que esto acá. Ir a. Vamos a ir sin nosotros a la mierda. Vamos a ir. ¿Por qué es esa animación de mierda? No chiquita. Pero no me abandones ahora. Uf. Cuidado afuera. Mira. Mira. Ahí tengo uno afuera. Uy. Afuera. 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 Ahí adentro. Vení nena. Vení nena. Nena. Vení nena. No. Está emputecida. Emputecida y todo. Se los cargó. Ahí. Tranquila chiquita. Tranquila. Que me vayan viniendo. Gira a Chagalini. Sobre tus pasos. Por las dudas. Ok. A ver. Si le chisto. No, no. Son dos o dos estos. Mira que le está gritando, eh. ¿Dónde va? Ay, se cayó. No. Cagó Rachel, eh. No sé qué quiso hacer. No sé qué quiso hacer Rachel. Pero del modo ira pasó al modo pelotudez. Esa mochilita me encanta, chiquitín, eh. Y esa mochilita se la va a quedar el tío. Ay. Ahora te reviso. Bueno. Mira cómo está el barrio acá. Anda un poquito en sigilo, papi. Por las dudas. Si me los puedo cargar uno por uno. Fabuloso. Ah, entraron. Rachel, ¿dónde estarás, querida? No le veo... No le veo chances de quedar con vida a esa señorita, eh. Pero qué carajo hizo, no sé. Ven, 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 ven con el tío. Ven con el tío. No le habrás hecho nada a mi querida Rachel. En algún lado está, porque los zombies se fueron como pedo a buscarla. Mira, 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 mira. Vení, 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 chiquitín, vení, 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 vení con el tío. Vení con el tío. No sea más. Pero vos sos tonto. Vos sos tonto. Ahí vamos. Escucho pasito por aquí. Que no me agradan mucho No pises mucho vidrio, boludo Que te vas a cortar ¡Ey! ¿A dónde se fue? ¡Ay, qué susto me diste, loca de mierda! ¿Dónde te fuiste? Vení para aquí Ven, 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 ven Se los carga ¿Para qué me voy a fijar si no la han pegado con un burrisquito? A ver, el de la mochila me gusta Eh... Bolsa de lona, no, 18 Es una mierda la bolsa esta No tiene mucho, mucha capacidad Bueno, cuchillito, sí Venga conmigo Ahora sí, vamos a empezar a Cuaderno, probata, calzoncillos Vamos a lutear un poco esto Camisa de leñador, reloj digital Ya los vamos desmontando estos Bueno Bueno, que esto lo podría hacer después Esto lo podría hacer después No van a tener mucho para llevarme Eh... Bueno Sigamos Sigamos No hay chistes No hay chistes, chacalín Bueno, vamos Vamos, vamos por aquí ¿Me sigue esta nena psicópata? Llaves Bueno, esto tendría que revisar Todos los policías Algunos deberían tener la llave Bueno, aunque con la Con la palanqueta o barreta Deberíamos poder abrirla Si vos mandate, chacalito Total No importa, ¿no? Si hay algún zombi o algo Y acá Baños Por las dudas Acá me va a salir alguno Y me voy a cagar vivo Si prendo la luz Va a ser mejor, ¿no? Tal vez Ahí está Ahí está Nadie Nadie A ver si podemos Madre mía Pedazo de baño Alguno que se está lavando las bolitas O Sus Sus Cachuchichas Eh... Esto me lo llevo Me lo llevo Aquí Esto chatarra electrónica Ponelo aquí No te sobrecargues al pedo Protectores auditivos No, no me va a servir eso Camiseta Tatatatata No parece que sirva bastante Esta lo llevo para coleccionarlo Nomás Esto también para desmontar Pantalón Es peor que lo que tenemos Bien, nos fuimos Ven, chiquita Chiquita, chiquita Algo más por aquí Nada O sea, ¿para qué hacen este pasillo? Si no hay nada Bueno Mierda Este se me está por romper Aquí Nada Nada A ver A ver A ver si hay algo de ropa Por aquí Nadie Pero bueno Si es todo de policía Dudo Porta alimentos De esto debe estar todo repodrido Sí Eh... Auriculares Sí, vengan Sombrero de ayudante de policía Es mucho mejor el casco Cinturón Porta alimentos Es lo mismo de hoy Filósofos Bueno, vamos a poner un poquito Filósofos Pantalón de ayudante de policía A ver otro A ver si hay otros auriculares Esto que carajo tiene A ver, ponerlo en el suelo Burrito podrido Chaqueta Velocidad de carrera Esto Que nos da más o menos Mi no entender Algún experto En el juego Que me lo puede dejar En los comentarios Se lo voy a agradecer A ver A ver A ver A ver Por aquí Vinimos, ¿no? No Sí Por aquí Vinimos La verdad que ya Me viene cerrando Las puertas Atrás Esto de vigilancia Esto se podría desmontar Sí Bueno Desmontarlo Total Muy bien Chatarra Restos de metal Venga Investigar Sentarse en el suelo Bla, 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 bla Creo que debería irme, ¿no? Debería ir a dormir Comer Y volver al próximo día Esto aquí ¿Qué carajo hay? Otro baño Bien Sí Vamos a hacer eso Vamos a base Vamos a descansar Como corresponde Ya después Fuera de grabación Revisaré todos esos Me llevaré La tela Que sea necesaria Eh Todo Todas esas mieritas Las voy a hacer Fuera de 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 grabación Si no se me van a aburrir Aunque es parte del juego Pero como es algo Repetitivo Igual Vuelvo a repetir Y no me voy a cansar De decirlo Lo que hago Fuera de grabación Grabo igual Si pasa algo Se los muestro Porque La muerte es inminente Siempre En este juego Bien Fíjense El zombie El Compañero Sube Pero luego No Bueno Ya veo que ahora Ahora no sube Justamente Hoy No va a subir Bueno Ordeno todo Cocino Y volvemos A la estación De policía Bien Bien Un chequeo Médico A Rachel Ya son las 6 De la mañana Si le puedo Poner No No hay forma De decirle Que se Que se bañe No Voy a buscar agua Voy a buscar comida Limpia tu inventario Cortar madera Barricada No No tiene Forma de De bañarse Pobre Bueno A ver Si podemos limpiar La estación de policía En el día de hoy En el día de hoy Por cierto Me traigo la tonfa Porque en cualquier momento Se va a romper El tubo metálico Y se me va a llenar El culito De preguntas Así que vamos Un ratito más El objetivo Es limpiar esto De zombie ¿No? Después tendré que Saquear Pero el objetivo Primordial Es que no quede Nadie A ver aquí Bueno Tendríamos para Llevarnos Agua Algo de comida Puede haber A ver en el refrigerador Este si hay algo Ya que estamos Nada La han comido Todos los cabrones Esto por aquí Aquí tampoco Bien Continuamos Ven chiquita Me traigo comida Encima Y a ver acá Que hay Prendeme la luz La luz Aquí están las celdas Nadie por aquí Mirá Acá tenemos uno Chiquitín Chiquitín del tío Toma Correctivo Nadie Aquí Munición No Caja de clips Sí Ponele Que vas a abrir Nadie Nadie A ver Enchúfate Una hamburguesita Vamos a acelerar La comida Ahí va Me tuvo que entrar Esto obviamente Cerrado ¿No? Como culito De muñeco Esto aquí Bueno Y ahora Y ahora Bueno Que podría A ver si lo puedo Abrir con la Palanqueta Aunque estaría Un poco roto Esto ¿No? Tenemos que ponernos A lutear Cuchillo De cocina Ver si alguno Tiene la tarjeta ¿No? Vamos a hacerlo Un poquitito Más Interesante ¿No? A ver si alguno De estos tiene Bueno Esto tiene una llave No sé si me irá A servir O no Restos Si no Como queda Un poquito Roto Chaleco De capataz Pla 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 Nada Por aquí A ver Llave Otra llave Más Reloj Pulsera No me sirve Tenedor Un cabrón De estos Va a tener Tener el Tere 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 Tiene la bolsa Que ya podemos Poner aquí Tiene algo No Va así En la bolsa Tú Gafas Borra Nada Llave 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 Pero no tiene pinta De ser un policía Ese Toma Esta funda La vamos a Equipar Creo que me dan Dos espacios más Uno más Ok Otra tonfita Chaleco Me lo pongo Yo Bien Ya estamos un poquito Más cubiertos Calcetines Corbata Bla 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 Mi vista Es bastante Deplorable Así que Que no les extrañe Que algo me olvide Y después me estén Gritando ahí en los comentarios Funda doble Eso Me gusta A mí Ahora sí Y la otra Fundita A ver si le puedo Dar la funda A esta señorita Eh Ofrecer armadura Funda Ahí está Toma esta armadura Al pedo Porque no sé Después si se le puede Equipar cosas O no Chaqueta de cuero Bien Acá había más policías Eh Otra tonfa Dámela Que para repartir Esos papos Este chalequito Dámelo Que se lo vamos a dar A esta señorita Que me está Me está salvando El culo Mucho 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 me está salvando El culete A estos de aquí A ver Misa de policía Bla 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 Reloj digital Se viene conmigo Oh Una palanquita Y este señor De aquí Tampoco tiene nada Acá hay otro policía Puede que alguno De estos Otra tonfa Bien Bueno Vamos a ver Epa Escuché algo Si Escuché algo Pero no sé Si era de ahí O era sonido ambiente Eh A ver si alguna De estas llaves Que se tiene que abrir Con tarjeta No es con llave Lo sé Toma 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 Ahí va Otra llavecita más Yo quise las llaves Ah está bien Las voy poniendo bien Si no Pues hoy Tan boludito Que capaz que Hago cagada A ver aquí Prendeme la luz Vamos a gastar luz Mientras haya Uh Esto también me interesaría No es tan grande Bueno Que No es tan grande Como donde estamos Si es grande Esto No es imposible Cubrir todo esto Es más Es mejor Donde estamos Me parece A ver aquí Eso está cerrado Eso está cerrado Podría romper La ventanilla Y entrar Por la Por la puerta Que hay aquí en el suelo Toma Mira Una llave De cuál es De cuál es la llave De este Obviamente Obviamente No tiene combustible Opa Me vieron Me vieron Pero bueno Otra llave más tenemos De otro vehiculillo Ninguno Ninguno tiene combustible Ninguno tiene combustible En serio A ver Chiquita Deja de ir en sigilo Para luchar un poquito mejor Está emputecida Se carga A todo cristo Esta señorita Vehículo de policía Calzoncillos Bien El vehículo de policía Está abierto Necesitan las llaves Electrónica 1 Y mecánica 2 Para hacer un puente Bueno No vendría mal Quedar todas las puertas Abrir ventana Lo de la sirena Me interesaría A ver Cómo está La mecánica Si está bien De mecánica Sería un gran alivio Para nosotros Ojo De puta madre Está esto Lo malo Que no tiene combustible ¿No? O sea De todos los vehículos Ninguno Tiene combustible Ninguno O sea Que los autos Quedan abandonados Y Nada A la buena de Dios Están Otro que tiene Que podemos entrar No tiene llave A ver Si el baúl Se puede revisar La cerradura Está rota No me jodas ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? No puedo abrirlo No puedo abrirlo No No me da para lavar La ropa Esta señorita Y no podemos abrir ¿Pero por qué no puedo abrir El maletero? Ahí está Abrir a la fuerza Me parecía ¿Podemos abrir puertas Y no abrir un maletero Con la barreta? Abrelo de vuelta Podemos encontrar Algún arma Toma Pati 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 ¿En serio que no? Para Vigilar la espada Hijo de Dios Ahí Bandolera De cartuchos Vestir ¿No me ocupa el lugar? No Caja de cartuchos Ah ¿Para qué dejó la bolsa Este chiquitín? Eh Secundaria Ahora sí Uy no Chalequito Me lo llevo Por si viene Algún otro superviviente Esto también Cono Goma Llave Cruz Eh Botella vacía La llenaremos con agua Más adelante Ok Ok Y esta palanqueta Para Esta la colocamos aquí No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Mierda Bueno Seguirá dejando ahí Este tiene cerradura rota Vamos a revisar los vehículos Total ya La estación de policía Que era el objetivo de hoy Ya está Ya está Podríamos hacer algo de huerta Algo de huerta Podríamos Intentar hacer A ver esto que tiene Bolsa de basura Llave inglesa Bien Vamos a eso Vamos a hacer un poquitito De agricultura Bueno Estación de policía Limpia Nosotros estamos A Donde carajo Estamos nosotros Para Mostrame No 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 Cual mierda era Bueno Estamos aquí Ahí te vas ¿Qué fue ese ruido? Ese puto ruido De ambiente Bueno Tenemos sed Estamos aburridos Ahora vamos a ver Ah Pero no tengo la palita De jardinería Bueno Bueno tengo una pala común Creería que una pala común Me sirve para Son todas pálidas Carpintería Bueno No nos falta mucho Para poder hacer los recolectores No Creo que huerta Lo dejamos por aquí Porque si no tengo agua Para regar ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Qué carajo voy a hacer? Bueno Que quede corto el capítulo de hoy Hoy fue Limpiar la estación de policía Tenemos chaleco Antibalas Para los dos supervivientes Me traigo cositas Ya les digo Fuera hora de De grabación Me voy a poner a Terminar este cerco Más que terminar el cerco Voy a intentar Con lo de mecánica ¿Por qué? Porque de esa forma Podemos puentear los vehículos Y empezar a traer vehículos Aquí Al garage Los vamos a ir desmontando Obviamente Si lo vas a traer Si tienes combustible Chacalín Si no sabes ¿Qué? ¿Qué lo vas a traer? Mi huevo vas a traer Pero bueno Esa es la idea De a poco vamos progresando A ver Estuvo complicadito hoy Pero la señorita Nos salvó Hay que ser realistas Si es por mí Ya hubiese muerto Cinco veces ¿Que ayudan los supervivientes? Sí Ayudan Y mucho Pero bueno También por ahí Seguramente la van a cagar Seguramente La voy a cagar Pero bueno La idea es Para atar De hacerlo Lo más llevadero posible Es divertido Porque si no No enfrentaríamos Nunca jamás Esa cantidad de zombies Pero bueno Yo sé que en algún momento La va a cagar de vuelta La querida Rachel No sé cómo está de vuelta Con nosotros Vuelvo a repetirlo Pero bueno Ya dije Si hay otro bug De estos Que muere un superviviente Vuelve a reaparecer Quitamos el mod De supervivientes Lo haremos así Gente Nos vemos En el próximo Seguramente ya Con el cerco Terminado Espero que no pase Nada raro Si no lo van a ver Quédense tranquilos Y bueno Iremos Limpiando La zona Comercial Esta Que estaba pegado A la estación De policía Nos vemos Cuídense Y pasen la vida